Nuestros mayores son muy importantes para nosotros, por eso me he desplazado hasta aquí, hasta el Centro Municipal de Ocio, porque quiero presentaros a la persona que no tengo ninguna duda les va a devolver todo lo que han perdido en estos últimos años. Ella lo ha demostrado en su etapa anterior, desde luego si una persona es querida entre la tercera edad, ella es inmaculada a Montesinos, así que no tengo ninguna duda y con todos vosotros, sin más. Es un orgullo para mí poder seguir formando parte de tu equipo, sobre todo en estos últimos años, que está más cercana a ti, que he podido ver tu trabajo, que te has preocupado por Torrevieja, por los torrevejenses y sobre todo por la tercera edad. Siempre has estado muy pendiente de nuestros mayores y ahora en estos momentos ellos nos necesitan. Necesitan que sus casas de tercera edad estén al cien por cien funcionando y para ello necesitan que los bares estén abiertos. Que este centro que tenemos aquí detrás vuelva a ser la envidia de otras ciudades, que abra su restaurante. Tenemos que recuperar los talleres que se han perdido y todas las actividades que durante muchos años hemos seguido realizando. Y yo lo tengo claro, en Torrevieja y para nuestros mayores, Eduardo.